Dos hermanas estuvieron separadas por siete años, pero esto se acabó en esta fiesta muy especial. Y acá esta mascota no puede con la emoción de ver de nuevo a su papá. Ahora, más de estos momentos. Que me conocieran el humor del llanto. Adelante, bienvenido. Por acá está la transportación. Adelante, bienvenido. Adelante, bienvenido. No, 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 no. No, 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 no. Llegando aquí con la cucumay de Lili, ¿qué viene de Perú? No, 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 no. ¿Qué pasa yo? No, 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 no. ¡Aquí está tu vida! ¡Aquí está tu vida! Para amarte sin control, regresar a... ¡Ay! Para cerrar, un padre vuelve justo el día de la graduación de su hijo para darle este gran regalo. Tienes una sorpresa antes de recibir la medalla. Ha llegado alguien a quien quieres, el padre e hijo. ¡Qué bendición de recibirte nuevamente acá en la suena, en su tierra y reencontrarte hoy en su hijo y en esta fecha tan importante, tan emotiva! Llegar precisamente con la bendición de Dios es la vida de todos nosotros para poder vivir esta bendición. Este cuento... Son historias de emigrantes.